Lleno de toda verdad, llego Bamba, llego Bamba Ando, ando y ando, vengo guarachando, abriendo los caminos, seguimos celebrando Ando, ando y ando, vengo guarachando, abriendo los caminos, el de Guam está guiando Tengo el secreto del tiempo, ando por donde tú vas, soy la canción del recuerdo, vivo de la realidad Tengo la luz coronada, sé quien me quita y me da, mezcla de los sentimientos, hago camino al andar Llegó Bamba